Pues de último momento, Mara Patricia Castañeda acaba de confirmar exactamente lo que no queríamos, que era la muerte de Edith González. Nuestra querida amiga, pues, en este proceso que ha vivido con su enfermedad, la desconectaron una noche, ella pidió que todos la recordáramos con mucho cariño, con el amor que le tenemos, y pues que se le hiciera, obviamente, un homenaje en el Teatro Jorge Negrete. Cuando damos estas noticias, pues nos embarga la tristeza, el no conocer, el no entender por qué suceden estas cosas. Hablando, Andy, como lo decías, en un momento donde las cosas no están bien, pues nos pega el doble. Le mandamos un fuerte abrazo a Lorenzo, su esposo. A su niña, que es una hermosura, y que eso como mamá te duele mucho, pegarla. Pero bueno, sabemos que va a estar mejor, y donde quiera que esté, seguramente se está riendo, porque así la vamos a recordar. Ana es una mujer que nos tocó a todos, ¿no? Nos tocó a través de su carrera, de sus estupendas interpretaciones, de su vida, del ejemplo, de su actitud, de su lucha, de la gran madre que ha sido, de la gran mujer, de la gran esposa. Cómo tocó a tantas otras mujeres que vivieron el proceso al parejo de ella, antes o después, y cómo ha tocado tantas vidas. Evidentemente, ahí está su legado, de una carrera impecable, de un talento único, de una belleza única. Y la verdad es que sí duele, duele confirmarlo. Estamos, evidentemente, a espera de poder tener contacto con gente de su familia. Cintia, pues, ahora sí que nos autorizó decirlo a nombre de ella, esta confirmación. Y sabemos que, bueno, pues, hay muchísimas amigas cercanas a Edith que lo han ido confirmando. Además, recordando que Cintia es parte de secretaria de... De la ANDA. De la ANDA, razón social. Entonces, por eso es que ella está confirmando esta situación, pues, que la ANDA, obviamente, pues, tratará de cobijar inmediatamente a todos los familiares. Pues, cuando uno recorre en esta vida, en esta carrera, y nos toca estar y encontrarnos, es cuando... Yo creo que hay que recordarla como a todos nos gustaría que nos recordaran con un minuto de aplauso. ¿Qué les parece? Gracias. 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 Gracias.